Hola amigos, que tal, espero estén bien, este es un paseo que hago a Pedernales desde Quito, por Santo Domingo, Aloha, Tandapi, El Carmen, hasta llegar a Pedernales, y me fui a una playita también que se llama La División, una playita muy hermosa, es un paseo bastante bonito, bastante bonito, las lindas playas del Ecuador, las carreteras de Ecuador, el clima de Ecuador, su gente, su gastronomía, su comida, disfruten, es algo muy hermoso el país de Ecuador, es muy hermoso, disfruten, en todo caso, suscríbanse si es que les gusta, comenten, si desean comentar, bienvenidos a los comentarios, y denle un me gusta o un like, de comida, al video, si es que les agrada, y desde, el cupo del mundo, desde Ecuador, nos hemos hecho dos horas y cuarto desde Quito, mira esas chicas vestidas de notubias, invitándote al azadero, a la vaquita, el vaquero, y la, luego así, me da así, así, que va, pero a comerlo, hace un calor, no, yo, que veo, voy aquí, todo domingo, esmeralda, bueno, todo domingo, esmeralda, para más, el caos que veo, para allá me fui la otra vez, que, bien, guayaquil, peoso, yo llegué hasta a pueblitos que no he conocido, por ahí, por la costa, con el carro de este yo solo, cuando fui a ver los de los de la moto, sí, pero que veas peligrosísimo, No ves un camión perdido Un camión Creo que estaremos a unos 15 10, 15 minutos De Pedernillo Yo cuando Vengo a la playa de Pedernales Me acuerdo de los pica piedras Por lo que Te acuerdas que daban los pica piedras Y ahí había el Que se iban a Pedernales O Pedernillos De los pica piedras Y el cielo se le veía Prácticamente Es de mar ese cielo Ahí está Ya estamos en Pedernales ¿Estás más cerca de Pedernales o de Pedernales? Pedernales Pedernales, claro Pedernales con Supa y Atacames Pero parece que Atacames ahorita Como está caído ese puente Te resulta lejos O sea Pedernales ¿Atacames? Atacames, claro Pedernales 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 Estas conversando con él está conversando con el de la moto me tocó parar aunque un motocicleta vale más está peleando con alguien en el carro la fábrica de cocalas pero está vacío pero si se lo cual mire esta motocicleta en los tiempos de antes sería unos caballitos o sea que tú quieres que compremos un caballito para tener en el patio una vaca que prefieres vaca o caballito nada a la universidad te fueras en caballito 40 kilómetros por hora no les gusta ustedes cojines no soy ningún don Juan no a 109 está Sam sí no 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 Y el gato con botas Y una gato de la camión Esa gato Chistosa, ¿no? Mírenme ¿Qué es que era? El mar Ah, el mar Verás, verás Ah, sí, sí Desde aquí se le ve chévere En el mar En el mar En el mar La vida es más auténtica De la vida es más auténtica De la vida es más auténtica De la vida es más auténtica Y una vez salimos por ahí Y nos quedamos ahí cambiándole la Entonces yo sí me acuerdo De la metara ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Es ok Es ok Buscándome La soledad Baby, baby Porque es mentira Que yo vivo esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me faltas mi amor Porque es mentira Que me duele a las manos Con subir escalando Para tenerte tu vida Y se invita a mi lado Para que sea casado De esperarte mi amor Si así estoy yo De que te mal Ahí es igual O sea que si nos gustemos De este aquí Si le dejamos pascar Claro no pasa nada No, no sé La soledad Me va a comer 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 Sabes que eres hermosa Y te aprovechas De tus encantos Sé que si me distraigo Puedo quedarme Y ver con su Seguro si te enfrento Con mis amores Yo te consigo Seguro si me podes Será una vez Ya no conmigo Ya vamos a probar la comida aquí Ya vamos a subir escalando para tenerte conmigo Y sentirte a mi lado para que te haya cansado de esperarte ya Entre no me olvides, me reje, nuestros saberes olvidados En el fondo del placar, de un cuarto de invitados Miran tiempos dorados, un pasado mejor Miren ese cielo, porque es el mar, porque es el mar Porque es hermoso el mar Está con un sol Wow Estoy grabando acá a su lugar ¿Dónde están? ¿Qué darán? Los Juanes Hotel con vecina Aquí era otro hotel, ¿no? Sí Es que con el terremoto se fueron los hoteles Mira que no hay turismo, dicen Ah, sí 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 La gente que está en los lagos acá ¿Cuántos llevamos hoy? ¿7 o 8? 8 8 de abril Ah 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 Aquí era donde nos pidieron esos granizados riquísimos, ¿no? Aquí es buena la comida. Es rica. De Lernales. ¿Pero qué temperatura estará? Porque está caliente, ¿no? Muy caliente. Sí, a ver. ¿Sabes? 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 ¿Parqueadero privado? No, no. ¿Quieres que le deje el parqueadero privado y nos vamos a...? ¿Parqueadero privado o libertad? Privado. Privado de libertad así de parqueadero, ¿no? O sea, ¿te parqueas ahí? ¿Parqueadero privado de libertad, no? Bueno, vamos a buscar dónde parquearnos. ¿Qué chance? Pero no. Podría parquear, pero no. Vamos más adelante, ¿no es cierto? Y aquí sí incita a desnudarse, pues, hija. Estoy con pantalón, con camiseta y todo. Estamos a 29, 30 grados. 30 grados, hija, con razón que ya estoy a... Ajá. Y de Quito venimos entre 12, 15, hasta 18 grados. 16 grados. ¿Te das cuenta? Estamos bien calientes. ¿Vale cómo va la... Aquí me voy a parquear. Mira ese corno con la notaza. Sí. Mira, mar, iguana, bar. Bar, mar, iguana. No sé qué cara habré tenido yo una vez que pasaba, creo que por el ejido. No era ni por el ejido, gracias por la central. Y quedan bien. Bueno, ¿qué es eso? Qué gracia de la presión. ¿Qué es como los brownies especiales? Es que le voy a ofrecer. Diciendo otro. Yo digo, qué cara tengo. ¿En serio? Espera que me digas antes. Miran, ahí están las... ¿Cómo se llaman esos? Emborajados. Sí, eso vendrá grabado con video, con música. Hamacas. Mira, ahí está rayado. Aquí estamos en un puestito. ¿Qué tal estará bien? Esos cambios más drásticos. Mira, mira. ¿Qué tal estará bien? Un cebollado mixto y tres cucharas. El cebollado es medio diferente de él. ¿Dónde se va? Un sabor rico. Comerá ahora. ¿Qué tal estará bien? Estoy bien. Muchas gracias. Está muy bueno eso. No importa dónde se siente. Si estuviera aquí, me estuviera viendo así. ¿Qué tal estará bien? ¿Qué tal estará bien? ¿Qué es Rama? ¿Qué es Rama? y y y y y y y y y Hay un payaso súper chuchito. Esos nombres, eh. ¿Ya me duero? Ya vamos a buscar. ¿Dónde? Claro. ¿Dónde está la playa? O sea, nosotros veníamos así, luego nos metimos y vamos a por allá. Pues ya por aquí mismo. Jamás ha estado... Ese se lo quitó. Se le pagó la moto. Se le cayera el arroz. Estaba preocupado por el arrocilio que llevaba para los animalitos. Pero qué peligroso que se te apague la moto así. Claro, si es que el piloto de atrás... Si es que vas rápida... Si no nos estaba yendo despacio... Pues lo que ha sido lo que ha sido. 15 minutos dijo, ¿no? Sí. Y nos dieron las 10 y las 11. Solo falta que un chivo se venga contra el carro. Vese si cómo va sacando la lengua el chivo. Esa chiquitito, ¿le viste? A ver si te va haciendo, mira. Sí, me va sacando la lengua. ... No se demora. Sí, me gusta. Verdad. 200 metros de hospedaje pero que o sea aquí si hay como que un poco de vida nunca he venido a esta playa venido ustedes aunque vamos a venir que es contra que golpeé contra alguna ¿Qué es lo que se llama Cristiano? Cristiano ¿Ve los sorbetes donde han estado? Ya fue Este es el La playita La división No hay mucha gente Pero miren Ahí están jugando fútbol Dos mujeres contra tres hombres No sé quién favoreó a quién Vamos a ver Esta playa se llama La División Es una playa Que está entre Jama y Pedernales El agua bastante calientita Bien rica el agua Ahí están las dos chicas Echándose los baños También me quiero meter Pero no sé cómo hacer con las cosas Miren este del movimiento ¿Quieres asfilar una? Que te despegas el vecino de atrás Esto de encima Esta playita ¿Qué rica está la arena y el agua? Está muy rico Lo único de malo es que no hay Que no hay O sea, aparentemente no hay hospedaje O sea, aparentemente no hay hospedaje Que rica esta agua En la playa La División ¡Wow! Ahí fui Una delicia el agua Revisando que no tenga nada En los bolsillos ¡Wow! Qué caliente el agua O sea, rica Qué bonitas las olas Qué chévere el mar Oye No se confiarán Nomás nos irá muy adentro ¡Wow! Miren, hay unas olas bien grandes Está chévere El mar está chévere El mar está chévere No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bastante, bastante para relajarse. Bueno, en comida, nos pegamos la comida nosotros en Pedernales. Estuvo una comida muy buena, excelente. De 6 dólares del ceviche mixto de pescado y camarón. Y 7 dólares de ceviche trixto le llaman ahí. De camarón, pescado, concha o pinchagua también te podían poner. Bueno, a 7 dólares. Excelente. Y unos jugos de naranja pura. Un dólar, un vaso gigante. Muy bueno, muy buena la comida en Pedernales. Recomendado. Pero este paisaje, único. Hermoso. Ecuador. Esto es de Ecuador. Aunque se llama La División esta playa. No sé por qué se llama La División, pero vamos a ver. Y desde luego, una viejita. Una viejita rica. Esta es la vida en la playa. Qué chévere este lugarcito. Y hoy le tocó, hoy tocó Pedernales. Miren. Estamos en Pedernales. Nos pedí un hotel aquí en Hotel Royal. Algo así, dicen. Ya voy a ir a disfrutar de la piscina. Dicen que ahí está un Ayturko. Esperemos que sí. Miren esta puesta del sol. Qué hermoso. Realmente muy hermosa esta puesta de sol. Está bonito. Este hotel. Tiene unas habitaciones. Eh, son confortables. Miren, ahí está la habitación. Esta es la habitación. Vamos con la televisión. Hotel Royal. Sí, ahí está. Ahí está la hora de salida. Y la clave. Bueno. Sin más ni más. Voy a seguir disfrutando. Bueno, creo que las palabras sobran aquí, ¿no? Me voy por acá. Pedernales. Me voy por acá. Miren, aquí hay artesanías. Comida. Pizzas. Una serie de artesanías. Está chévere. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Qué chévere. Está bonito Pedernales. Buenas tardes. Miren. Miren. Miren, aquí se escribe su nombre en un granito de arroz. Tiene que ser experto para ser un hombre en un granito de arroz, ¿no? Camisetas. Y hasta aquí se llega más o menos. Miren, aquí está Flipper. Vamos a ver más acá. Miren, hay una pequeña como encenada. Qué chévere. Qué cabrosos. Miren, estos Pedernales. Bueno, antes decían que en Semana Santa no hay cómo bañarse. Que si uno se baña, se convierte en pescado. Miren, ahora hasta los perros están bañándose ahí. Miren cómo disfrutan los perros. Esta encenada debe ser el agua muy calentita. Donde venimos bañándonos. En la playa, la División. Está riquísima el agua. Muy rica, muy rica. En estos Pedernales. Voy a continuar. Viendo algunas cosas más, ¿no? Miren esta tarde. Ese atardecer. Esta puesta de sol hermosa. Miren la puesta de sol aquí en Pedernales. Miren que alumbra. Como que estuviera una gran... Realmente es una gran umbrera el sol. Alumbra todo. Qué hermoso, realmente el pasaje. Qué chévere. Estoy con... Con mis dos... Con mis dos hijas. Se queda como grabado el sol en la vista, ¿no? Dejas de verla y se te queda... Unos granizados, miren. Miren qué granizados. Ahí va. Muchas gracias. Uno y uno. Con el sol. Bueno, sale una señora, pero ya ni al gato. Ya sí pinta... La playa Pedernales. Hoy domingo. Nueve de abril. Miren. Está hermoso. Dorminco, nueve de abril. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a ver. Miren. 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 Restaurante Chachita. Tenemos ceviche de concha, camarón, pescado, colomar, langostino. Miren, se llama Pedernales prácticamente por esto. Porque la arena es media mezclada con arenilla, piedritas y algo de cosas de mar. De cómo me busco, por eso se llama Pedernales. Y así está Pedernales, hoy 9 de abril, 2023. Cuando son las 9 de la mañana. Está bastante agradable aquí en Pedernales. Después de un terremoto que hubo hace como 7 años. No estaba, no daba ganas de entrar acá. Ahora se ve hermosa. Miren ese mar. Este es el mar de Pedernales. Bueno, sí voy a ver qué toco, cómo está el agua. El agua está bastante tibia, caliente. Está muy rica el agua. Ahí vamos. Las piedras, hasta ahorita no le siento. Porque se conoce como Pedernales. Porque hay bastantes piedritas, dicen. Aquí no siento más que arena. Una que otra piedra pequeña. Ahí vamos. Las olas están medidas. Buenas. Grandes. En el mar, la vida es más sabrosa. La canción besas, olas, guau. Ay, ay, ay. Hola. El piso. Está chévere. Pero todavía no me mojo. Completamente. Oye, hay gente que está bastante lejos, ¿no? Hay gente. Gente que está bastante lejos. Ah, están surfeando. Mira, esas olas están buenas, ¿no? Claro, sí. Qué rica el agua. Delicios. Sí, está súper rica. Pero no me metemos al bolo, por favor. Guau. Ah. Mira esas olas, carajo. Está chévere esta playa, oye. Sí. La primera es la que era, la cama. Sí, creo. Ah, está chévere. Ah, está chévere. Sí, 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 sí. Qué lindo día, carajo. Sí, 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 sí. Guau. 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 Esta es la playa más cercana que hay desde Quito. Por lo general, se hace cuatro horas a cinco horas. Pero como ha habido, se cayó un puente por la carretera que sabemos venir de Calacali. Mira esa playa, esa ola, hijue. No te meterás muy adentro. No te meterás muy adentro. Sí, pero es que se están levantando bien fuertes las olas. Esas olas están bien altas, mira. Mira, 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 mira. Sí, acaba de llegar el otro. Guau. Bueno, voy a seguir disfrutando. ¿Cómo se las voy a sacar de una ola? Ja, ja. La seguir disfrutando. Mira, 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 mira. Guau. Las olas. Ay, estas olas están bien altas. Es triste la fecha que no tiene que ser. Que no disfruta. Sí, va mal. Ay, mira. Mira, 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 mira. Ajá. Ya mismo las botan, ya mismo las botan. Ahí les botan. No, 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 no. Guau, de hola. Guau. Guau, de hola. Guau. Guau, de hola. Guau, de hola. Guau. Guau, de hola. 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 Lista, ¡fuera! Bueno, es una carrera.